Tenía un tiempito libre, pum, Fortnite, taca, 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 pumba, pumba, construyo, edito, pum, lo mareo, vomita, pum, a la casa, doble, 200, pum, hello. Estaba así, estaba como un loco, hermano. Pero bueno, estaba muy peor el Fortnite, boludo, me envició. Me envició, además, ¿sabes por qué? Porque yo pienso todo a futuro. Yo no juego a Fortnite en vano, no. Yo juego para ser bueno, para ser bueno en el Fortnite. Quiero ser bueno, ¿para qué? No para ganar ni un torneo, nada. ¿Sabes para qué quiero ser bueno? Porque en el futuro voy a tener mi skin de Fortnite, sí o sí, te lo firmo acá. Voy a tener mi skin de Fortnite en el futuro, porque yo quiero eso. Y cuando uno proyecta una cosa, se tiene que romper el orto para hacerla. Y el día que saque mi skin... Sí, Chuli, feliz cumple. El día que saque mi skin de Fortnite... Ahí, entre todos los que sacaron su skin de los artistas, sé que voy a ser el más pro. Entonces, ahí ya tenés, ya tenés un... No sé, ahí soy crack. No de los pros, porque después tenés el skin, no sé, de Buga, el skin de Nisha. Bueno, esos son pros, no voy a jugar mejor que esos. Pero seguro juego mejor que el Travis, que Ariana Grande, que Bruno Maza. Era re choto el objetivo de Chuli. Hola, Lit. ¿Le podrías mandar un saludo a Victoria Villagra? No, pero en serio, guacho, quiero tener un skin, boludo. Ojalá que algún día se pueda... Espera, Guirre, porfa. Dale, Villagra, te mando un saludo. Mi abuelo te recibe, Villagra. Te usan en todos lados con la abuela, me dice. Gracias por la felicidad que le transmití a mi abuelo, Villagra. Te mando un muy feliz cumple. Qué capo el Villagra, boludo. Porque era una banda. Mantuvo a mi familia por generaciones.